¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Y en esta oportunidad contaremos con un nuevo gameplay nuevo nuevo a mi canal. Es un juego online que se puede jugar vía web desde el móvil, desde el ordenador, desde la tablet. Más que todo porque los textos son un poco largos, de dimensión, pero está bastante bien desarrollado y se llama The Secret of Moncloa Island. En algún lugar de las Rías Baixas, podría ser la isla de Atocha o puede ser que no. ¡Viva el vino! The Secret of Moncloa Island. El secreto de la isla Moncloa. Es un juego que está bastante bien llevado, te lo recomiendo. Debajo de este vídeo tienes el link de la página web donde está para que lo accedas. Vamos a una partida nueva porque estaba probándolo antes y tienes que elegir el adversario político de el señor que está de presidente ahora en el juego que es el famosísimo Mariano. Pues vamos a elegir a... vamos a elegir a este. Oye, llego tarde a una tertulia. Me llamo Mariano Rajoy Bray. Prepárate para la democracia. Oh, disculpa usted las molestias. Ya me iba. Pues vamos a ver. Me llamo Mariano Rajoy Bray. Prepárate para la democracia. Y aquí viene la ayuda donde dice... Ah, bienvenido a Isla Moncloa Grumete. Soy el capitán Ginebra con jengibre. El pirata más juerguista y libre. Como eres nuevo por aquí, voy a echarte un garfio con esto. Los duelos a espada son como muchas cosas en la vida. Importa más lo que dices que lo que haces. Ahora escoge una de las épicas frases de Mariano para amedrentar a tu enemigo. Y veamos qué pasa. Las frases de Mariano Rajoy son muy graciosas. Somos sentimientos. Esta me parece a mí muy graciosa. Escuchemos a ver. Y tenemos seres humanos, responde Pedro. Bueno, la verdad es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable. Ok, dice por Barbarroja. Desgraciadamente ese marianero de Aguadulce conocía la respuesta a tu ataque verbal. Se ha apuntado un tanto y además ahora puede contraatacar. Las buenas noticias son que acabas de aprender un nuevo ataque. Las malas son que no conoces la respuesta. Por supuesto, dispones de tres comodines. Con ellos podrás invocar a la niña de Rajoy para que te ayude a responder. Cierra mi consejo y prueba a hacer clic sobre alguno de ellos. Bueno, vamos a hacer sobre esta niña de Rajoy. El fantasma de la niña de Rajoy. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. A ver. Por aquí. ¿Puedo bajar más? A ver. Es el vecino el que elige el alcalde, no. ¿Y tú más? Creo que me equivoqué porque él lo sabe. Venga ya, toma democracia. Yo creo que él lo sabe porque él es el de tú más también, ¿no? Me equivoqué yo. ¿Ustedes piensan antes de hablar o...? Eh, la segunda ya tal. A ver. A ver. A ver. ¿Puede pensar lo que estima oportuno? Porque... Vamos a decirle, it's very difficult todo esto. Uy. Ups. Viva el vino. Jeje. Oh, Dios. Creo que he perdido. A ver. Bendito escorbuto. Parece que ese bribón de las mareas te ha derrotado. No desesperes, grumete. Seguro que has aprendido nuevas frases que puedes usar contra tus adversarios. En cuanto dispongas de unas cuantas, no habrá quien se atreva a hacerte frente. Intenta de nuevo. Vale. Ese me ha ganado. Le vamos con... Con este. Con el pirata este. Oye, llegó tarde. Bueno. Me llamo Mariano Rajoy y prepárate para la democracia. Bueno, vamos a ver si con este sí que la tenemos. Vamos a darle esta. Somos sentimientos. Otra vez. que este no lo sabrá. Y tenemos seres humanos. Ay, la sabía. Ay. Bueno, la verdad es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. A ver. Parece que sí. Ajá. Y le vamos a decir... Es usted Ruiz. Ruín. Mezquino. Y miserable. Venga. Ya. Toma democracia. Oh, oh. Porque pensar lo que estime oportuno puede... Puede pensar lo que estime oportuno porque... Vamos a decir lo mismo. A ver. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. No podemos gastar más de lo que tenemos porque... Porque lo que no va a ser nunca la máquina es fabricar... Máquinas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Oh, no. Otra vez. Mira detrás de ti las tres granitas de espejo. España es la granación y los españoles... Españoles y los españoles. Ja, ja. Vamos a contarle a Rajito. A ver. Quito de en medio te rajo con mi afilado. Bueno, vamos a intentarlo con este. A ver. Me llamo Mario Narajoy. Otra vez. Prepárate para la democracia. Es decir que no lo he probado antes las respuestas. Así que... Está bastante chulo. Recuérdate que debajo de ese vídeo... Tienes el link de la página. Para que accedas. Está divertido. Bueno. Por lo menos pasas un rato bastante ameno con tus amigos. Y yo creo que desde el móvil se puede ver un poco. Pero bueno. Que no sea la pantalla muy pequeña o algo. Vamos a decirle... Bueno. La verdad es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable. Vamos a ver si podemos ahí llevarlo hacia atrás. Lo que he escrito aquí y no entiendo mi letra. Lo que he escrito aquí y no entiendo mi letra. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Esta sí me la sé. Esta sí me la sé. A ver. Es el vecino el que elige al alcalde. A ver si no se la sabe. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos es el alcalde. Uh. Se la sabía. Quien ha transmitido a los españoles un mensaje de esperanza. Pues será que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. A ver. Oh no. Me he equivocado. Me rindo a tu gana. Me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Su carácter abierto. Su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas. Lo bueno es las frases. Las frases de Mariano Rajoy que son buenas. Bueno, el pirata gordo. El comunista gordo. Es que este tío no me gusta. Pero a un perro que le guste. Pero a mí no me gusta. Bueno, Mariano Rajoy. Prepárate para la democracia. Ok, vamos a decirle que somos sentimientos. A ver si no se la sabe. Vamos a decir si no se la sabe. Y tenemos seres humanos. Se la sabía. Uy, yo creo que esa frase. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Este no va. Porque no voy a hacer un... No, no. Y ese es el alcalde. No, no, no. Es la segunda. Ya tal. A ver. Y la segunda ya tal. Yo creo que no es. Ahí está. Somos sentimientos. Y tenemos seres humanos. Ahora lo llevamos para atrás. Venga, gordo. Comunista. Es el vecino que eligió el alcalde. ¿Ustedes piensan hablar? ¿O? Hablan tras pensar. Uy, se la sabía. Bueno, señores. Ha faltado un poco de moderación. Bueno, yo te recomiendo que le eches un vistazo. Que lo pruebes. A ver si te gusta. A mí me parece muy gracioso. Tiene las frases de Mario en los Juegos y Típicas. Y bueno, tratar de adivinar que ellos... Tratar de lanzarle la frase y que ellos no la sepan. Es lo único. Pero bueno, te invito a jugarlo. Debajo de este gameplay, como te dije, tienes el link para que lo juegues. Y bueno, espero que te hayas pasado un rato ameno como lo he pasado yo. Recuerda que también tengo un sorteo abierto del FIFA 18. Que también tenéis el link del sorteo aquí abajo. Y nada, nos vemos en un próximo gameplay. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Coméntalo si te ha parecido gracioso. Y compártelo. Para que otras personas puedan disfrutar lo que tú y yo hemos disfrutado. Chao, gente.